En este vídeo te traemos una competición de trading gracias a nuestros amigos de CoinCall Es una promoción para la comunidad de Satoshi Factory en la que vamos a repartir un total de 100 dólares para los 4 primeros clasificados Además si no tienes cuenta en CoinCall también te vas a llevar 10 dólares totalmente gratis Únicamente por cumplir unas tareas que vamos a explicar a continuación Hace muy pocos días hicimos este vídeo en el cual te mostramos qué es y cómo funciona CoinCall Y también te explicamos cómo recibir una posición gratuita en Ethereum en la herramienta financiera de opciones Tienes el artículo completo en nuestra web satoshifactory.com junto al vídeo review Y recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram No me enrollo más te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos El torneo de trading empieza hoy día 17 y finalizará el próximo día 24 Los premios se van a repartir a los traders con mayor volumen siendo 10 dólares para el cuarto puesto 20 para el tercero, 30 para el segundo y por último 40 dólares para el primero Estos premios son completamente retirables y se repartirán a los ganadores entre el 24 y el 30 de noviembre Aproximadamente una semana después de finalizar esta campaña Para poder participar tan solo debes crear una cuenta en CoinCall con nuestro enlace Es muy importante que lo hagas con nuestro link ya que es una promoción exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory Únicamente te va a pedir un correo electrónico, una contraseña y por último seleccionar el país en el cual estás residiendo Cabe recordar que por ejemplo Venezuela está disponible, tenemos también Argentina, incluso tenemos por aquí a Cuba Que son países que generalmente están bastante restringidos a la hora de utilizar este tipo de plataformas, exchanges, etc. Por lo tanto muy importante que aproveches estas oportunidades ya que muy probablemente tu país esté disponible y puedas aprovecharlo Muy importante que verifiques que tienes el código de referencia ya que si no no estarás participando Ya que como hemos dicho esta campaña es exclusiva para la comunidad de Satoshi Factory Una vez creada nuestra cuenta el siguiente paso será verificar nuestro KIC Esto es opcional, puedes utilizar la plataforma sin ningún tipo de problema Pero para recibir los 10 dólares totalmente gratis si vas a necesitar verificarlo En este caso vamos a la opción de nuestro perfil y aquí dentro tenemos verificación Es realmente muy fácil, también está explicado en el anterior vídeo paso a paso Aunque no tiene ningún tipo de misterios, pon que si utilizas exchanges ya habrás pasado por este proceso de KIC anteriormente Y no tiene ningún tipo de dificultad La que necesitamos para recibir los 10 dólares gratis es el nivel 1 Simplemente vienes a esta opción, primero verificas tu correo electrónico Te llega un mail de confirmación, lo confirmas y listo Y a continuación ya debes ir al nivel 1 En esta opción sí que debemos verificarnos con nuestro DNI, pasaporte o carnet de conducir Y con un vídeo selfie muy sencillo y muy rápido Esto para la promoción de los 10 dólares gratis A continuación deberías depositar, vamos a la opción de billetera Y debes depositar un mínimo de 100 dólares y mantenerlo durante al menos una semana A final de mes aproximadamente te llegarán los 10 dólares totalmente retirables Para que hagas con ellos lo que tú prefieras Para poder depositar es muy fácil, actualmente tenemos estas criptomonedas activas Nosotros lo vamos a hacer en USDT ya que es la opción más recomendable Sobre todo por el tema de rapidez y también de las comisiones Nos pregunta en qué red queremos depositar Tenemos la Ethereum, la ERC20 que la verdad es bastante cara Porque las comisiones de red son muy elevadas Y por otro lado tenemos la de Tron, la TRC20 Y es bastante más aconsejable hacerlo con Tron ya que las comisiones son muy económicas Tenemos aquí la dirección de recepción en el código alfanumérico O por otro lado también tenemos aquí el QR para depositarlo directamente desde Binance, BitGet O la billetera en la cual nosotros tengamos los fondos Realmente es muy fácil depositar pero si tienes cualquier tipo de duda Por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios Hasta este punto tienes los 10 dólares gratis si realizas estas acciones que hemos comentado Y ahora ya pasemos a la segunda de ellas que es la competición de trading Básicamente va a haber 4 ganadores los que mayor volumen generen dentro de la opción de futuros Como puedes ver tenemos muchísimas opciones para operar dentro de futuros Esto es muy interesante porque además de Bitcoin, Ethereum o las principales criptomonedas del mercado También tenemos todo tipo de altcoins y shitcoins que son muy interesantes para hacer futuros Porque de por sí estas monedas ya tienen mucha volatilidad Y encima sumando el apalancamiento podemos abrir o cerrar operaciones realmente muy interesantes En este caso vamos a seleccionar por ejemplo PP que creo que lo tenemos por aquí si no recuerdo mal Me gusta mucho esta moneda sinceramente porque le veo un potencial de revalorización muy muy alto Aunque realmente es una meme coin que no tiene ninguna utilidad más que la especulativa Pero en cualquier caso a mí me gusta mucho porque cumple con unas características muy buenas para ser una meme coin De hecho estoy preparando un vídeo analizando todas estas cuestiones Si te gustaría verlo ya sabes déjate un buen like y suscríbete Porque lo vamos a subir dentro de muy pocos días Creo que va a ser un vídeo bastante interesante Bien, actualmente tenemos la gráfica abierta en 30 minutos Vamos a cambiar el gráfico temporal a un minuto para ver de forma más rápida El comportamiento que tiene a un corto plazo de tiempo Y podemos apreciar que la volatilidad es bastante grande Ya que los rangos en los que se está moviendo el precio van bastante dispares Por ejemplo tenemos aquí un máximo de 12.318 Y aquí abajo tenemos un mínimo de aproximadamente 11.190 La verdad es que hay bastante diferencia Y es aquí donde podemos jugar con el apalancamiento Ya que en este caso nos permite apalancarnos hasta por 25 En el caso de Pepe puedes ir seleccionando diferentes criptomonedas Ya que te va a dejar hasta un 50-60x de apalancamiento Y es aquí donde tenemos el riesgo pero también tenemos la oportunidad Como es evidente En este caso considero que puede subir un poco la criptomoneda de Pepe Así que lo que vamos a hacer es abrir un long considerando que el precio va a subir Simplemente introduciríamos aquí el precio al cual queremos entrar en la orden Vamos a ponerle el precio actual de mercado Seleccionando este último precio Y a continuación la cantidad con la cual queremos operar Vamos a hacer una operación no muy arriesgada De un 10% de nuestro capital Vamos a darle a comprar en long Y le damos a comprar long Nuestra orden ha sido abierta De momento no tenemos el take profit ni el stop loss disponible dentro de Coincall Sé que están trabajando para desarrollarlo Esto es muy interesante porque podemos poner exactamente la posición de salida Y también la cantidad máxima que consideramos arriesgar Pero bueno en cualquier caso lo vamos a hacer de forma manual Controlando un poco el precio de la criptomoneda Como puedes ver tengo un 0.11 de beneficio Actualmente estamos en un más 1,35% de ganancia Vamos a seguir manteniendo la operación a ver si podemos hacer que suba un poquito más Y la cerraremos manualmente En cualquier caso para cerrarla manualmente También es muy fácil Tenemos aquí para cerrar la posición Clicaríamos en esta opción Y le daríamos a confirmar No tiene más misterio que esto Realmente es bastante sencillo En este caso estamos ganando un 0.04% Ya tenemos la orden quitada Con esto hemos generado volumen Ocurriría lo mismo si consideramos que el precio va a bajar Podríamos abrir un short También es igual de sencillo Como te he dicho anteriormente Si tienes dudas por favor pásate por nuestro canal y grupo de Telegram Tenemos otros reviews acerca de cómo funciona la opción de futuros Es bastante sencillo como acabas de comprobar Pero si tienes dudas por favor házmela saber abajo en la caja de comentarios Para ir finalizando el vídeo aquí puedes ver el precio de las comisiones Que como puedes comprobar son bastante económicas He hecho un par de operaciones para probar Y me ha costado 0.15 céntimos de dólar cada una de ellas La verdad es que son bastante económicas a comparación de otros exchanges Y justamente he cerrado la operación Pero como puedes ver está subiendo Mi punto de entrada era un poco más abajo Y me habría salido bastante bien la jugada Lo que pasa es que la he cerrado para poder explicar cómo funciona y demás Esto ya es cuestión de analizar por ti mismo De todos modos aquí dentro tienes un montón de indicadores Esto está conectado directamente con las herramientas de TradingView Que son herramientas profesionales para el análisis técnico Te puedes apoyar de estas herramientas Y si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando cómo funcionan Te agradecería mucho que me dejes un comentario abajo en la caja de comentarios Los premios se repartirán a los 4 usuarios que mayor volumen tengan Por orden de clasificación como es evidente Y te animo a que participes porque a diferencia de los concursos o sorteos que realizan en Binance O cualquier otro exchange La participación no se puede comparar Es completamente desmedida Ya que en este caso es exclusivo para la comunidad de Satoshi Factory Y las oportunidades que tienes de llevarte uno de estos premios Son muchísimo más elevadas Que en la mayoría de promociones o sorteos más bien Que se realizan en otros exchanges Por ello te animo a que participes y te lleves estas recompensas Para que puedas retirar este dinero y hacer lo que tú prefieras con él Poco más que añadir De momento lo vamos a dejar en este punto Espero que te haya gustado y servido esta información Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas De verdad que no te cuesta nada Y a nosotros nos ayuda muchísimo Para seguir creando y compartiendo este contenido con toda la comunidad Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau